M.V.M. Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma M.V.M. Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y tengo el gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, pues, de cierta manera, hoy tremendo programa, hoy martes de Alebrijes. Y bueno, pues ya estamos más que listos para darle a conocer. Ahí están llegando las llamadas ya, ¿no? Ya están llamando. A los saludos. Oye, pero por cierto, antes de que mencionemos cualquier cosa, tenemos que felicitar de parte de todo el equipo de M.V.M. Televisión y del equipo de M.V.M. Deportes a Javier San Román, es el presidente del club Alebrijes. Un fuerte aplauso. Sí, sí, sí. Y rápidamente, estas son las mañanitas que cantaban. Ay, Ortiz, a Javier San Román, yo se las canto. Así, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un abrazote, muchísimas gracias por este gran programa de martes de Alebrijes. Así es que estamos totalmente listos, Nayeli. Yo estoy muy contento, un poco nervioso y todo, porque hablar de fútbol es totalmente extenso. Y más que todo, hablar de Alebrijes de Oaxaca, pues mucho mejor todavía, porque vamos a darle a toda la afición algunos refuerzos, tremendas entrevistas, así como también vamos a tener en el estudio nada más y nada menos que al director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas. ¿Cómo ves? No, súper bien. Así es que vámonos con nuestras redes sociales. Claro que sí. El teléfono del estudio está completamente a su disposición. Es el 205-63-00. Recuerde que nos puede encontrar en el Facebook. Aparecemos como MVM Deportes. Usted puede contactar a Gustavo. En el Twitter aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos localiza como arroba MVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com. Y nuestras repeticiones, Gustavo. Es correcto. En punto de las 11 y media de la noche, así como también a las 7 de la mañana, tempranito, tempranito, puede ver usted este gran programa de MVM Deportes. Hoy, martes de Alebrijes. Y así es que no te había visto yo ese color de casaca, naranquita. Yo ya había tenido la naranja. Ah, sí, claro. Yo ya había tenido la negra. ¿La negra? ¿La blanca? No, nada más la negra. Nada más la negra y ya está. Yo tengo la blanca y la naranja. Ajá. Fíjate qué tal. Está muy padre la naranja. Y bueno, pues ya de cierta manera, esta casaca ya la habían visto del equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Naye? Si de cierta manera hacemos la invitación a todo el público en general para que nos empiece a marcar, nos eche un telefonazo y si usted quiere darle o hacerle, mejor dicho, hacerle una pregunta a Ricardo Rayas, pues estamos nada más que listos para recibir esas llamadas. Y las preguntas que usted tenga, me la vamos a pasar al aire y la vamos a compartir precisamente con el director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Vámonos a nuestra primera nota deportiva y vamos a tener las breves del deporte antes de arrancar con Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Los Tomateros de Culiacán se proclamaron campeones de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico tras imponerse cuatro carreras por tres a los charros de Jalisco gracias a la apertura de Anthony Vásquez y tres carreras en la tercera entrada. Con esta victoria, los Tomateros conquistaron el décimo título de su historia y el primero desde 2004 cuando vencieron a los Yaquis de Obregón. Cabe destacar que el conjunto de Culiacán representará a México en la serie del Caribe que se disputará en San Juan, Puerto Rico. En el encuentro, Anthony Vásquez se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas y dos tercios de tres imparables y dos carreras, regaló dos bases por bola y adornó su labor con cinco panicados. Los Tomateros aseguraron su victoria en la tercera entrada con tres anotaciones. Rico Noel empujó con un sencillo productor y Eric Farris empujó dos más con otro sencillo e Ismael Salas aumentó la ventaja de los Tomateros. Los charros trataron de reaccionar, pero no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo. Al término del cotejo, los aficionados locales estallaron de felicidad e invadieron el campo de juego para celebrar con el equipo. El cubano Ronier Mustelier de Vaqueros Laguna, Ricardo Vásquez de Tigres de Quintana Roo y Douglas Clark de Diablos Rojos del México fueron suspendidos 50 juegos tras dar positivo en un control antidopaje. De acuerdo a lo informado por la misma Liga Mexicana de Béisbol, como parte del programa de prevención y control de sustancias prohibidas de la liga, tres resultados fueron adversos. Cabe señalar que la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, ante una falla en su equipo, envió las tres muestras a un laboratorio canadiense para la realización de las pruebas, por lo que hubo un atraso en la entrega de los resultados. De esta manera, la liga va a continuar con su programa antidopaje, cuyo objetivo es ofrecer un espectáculo limpio a los aficionados y hacer conscientes a los jugadores de las repercusiones negativas que el uso de sustancias prohibidas puede ocasionar en su salud. El delantero del rebaño sagrado, Omar Bravo, está a seis goles de escribir una nueva historia en el club de Guadalajara, además de que sus anotaciones no solo pueden servir para ayudar al equipo a mantenerse en el máximo circuito, sino también para imponer una nueva marca de goles con los rojiblancos. Con la anotación que logró ante Leones Negros, Omar llegó a 117 con la playera de Chivas por la 122 que obtuvo el legendario Salvador Reyes. Aún quedan 14 jornadas para que termine el torneo clausura 2015 y parece que no solamente alcanzará dicha marca, sino que podrá superarla y así escribir su nombre con letras de oro en la historia del equipo de la Perla Tapatía. A pesar de ello, el delantero ha dicho en más de una ocasión que no lo obsesiona alcanzar el récord del fallecido Chava Reyes. Cabe señalar que entre los goleadores históricos que tiene Chivas se encuentran Eduardo de la Torre con 90 anotaciones, Benjamín Galindo con 78 y Cresencio Gutiérrez con 72. La comisión disciplinaria sancionó el día de ayer con una multa económica a los tiburones rojos de Veracruz tras presentar un sobrecupo de personas en el Estadio Luz Pirata Fuente durante el juego contra Cruz Azul. Los escualos tendrán que pagar 2.000 días de salario mínimo que equivale a 140.200 pesos por este incidente. Cabe destacar que el partido pasado generó gran expectativa entre la afición veracruzana e incluso se propuso colocar pantallas gigantes en el Estadio Beto Ávila para sintonizar el encuentro entre el líder y el sublíder del campeonato. Sin embargo, esta iniciativa fue cancelada de último momento. Asimismo, la comisión disciplinaria suspendió con un juego a Pablo Aguilar de la América y Juan Pablo Rodríguez del Atlas por sus respectivas expulsiones. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. No, voy a ser mi breve, pero muy breve, con el Rey de los Deportes. En Aye, pues lamentablemente perdieron los charros de Jalisco el día de ayer. Sí, hombre. Este, Tomateros de Culiacán, toda la carrera, el asador, nada más y nada menos que el tijuanense Benjamín Gil, el ex Grandes Ligas, pues le da el triunfo precisamente a este su equipo, los Tomateros de Culiacán. Trece años tuvieron que pasar para obtener precisamente un título y el equipo de los Tomateros de Culiacán ya diez campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico, preparándose ya para la Serie del Caribe en Puerto Rico en este mes de febrero. Ahí está y pues bueno, pues agradecemos estas notas rápidas, breves de los deportes. Vámonos ahora sí con Martes de Alebrijes. Claro que sí, vamos a nuestra siguiente nota, pues Alebrijes contra Atlante, el cuadro oaxaqueño pierde de visita en Cancún. Vamos a ver de qué se trata. El equipo oaxaqueño sufrió la segunda derrota del torneo en la jornada 3 de la Liga de Ascenso MX en contra de los Potros de Hierro del Atlante en partido celebrado en el Estadio Aderes Quintana Roo en Cancún. Alebrijes salió a proponer el partido, sin embargo, una mala salida del portero Gerson Marín combinado con una pifia de José Medina permitió que los azulgranas se pusieran al frente en el primer tiempo. Los de Oaxaca siguieron intentando por las bandas, siempre pelearon el balón en el medio campo tratando de morder al equipo rival, pero en el segundo tiempo, un contragolpe puso el segundo para los de casa. Posteriormente, un tiro de esquina rematado por Jesús Moreno ponía el primero de los alebrijes, pero un fuera de lugar anularía el gol. El partido culminó con derrota para los dirigidos por Ricardo Rayas, pero se resalta la actitud y sobre todo el aprendizaje que deja este partido. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está Gustavo, dolorosamente, dolorosamente, pues bueno, este es un pequeño tropiezo que tuvo Alebrijes, precisamente, pues bueno, perdió de visita en Cancún 2 a 0, pero bueno, nos vamos a reponer, ¿verdad Gustavo? No pasa absolutamente nada, nada más es cuestión de que nuestro director técnico eche toda la carne al asador, tratar de hacer algunos ajustes y dar el mejor de los resultados, ya que tenemos un próximo encuentro y lo vamos a comentar más adelante. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a una entrevista que obtuvimos con el, este, nada más y nada menos, perdón, tenemos el partido de nuevos talentos, La Sangre Joven de Alebrijes pierde contra el Juvenil América. Vamos a esta nota. El equipo filial de Alebrijes de Oaxaca, los nuevos talentos, encararon la jornada 2 de la segunda división profesional de la Federación Mexicana de Fútbol. El cotejo se jugó el domingo pasado en la cancha del Estadio Benito Juárez de Oaxaca. En punto del mediodía, el equipo recibía la filial del Club América. En los primeros minutos, el equipo local parecía apoderarse del balón, pero en la primera llegada del equipo de Coapa, el balón se metió a las redes tras un remate de cabeza del delantero americanista. En el resto del primer tiempo, el equipo oaxaqueño intentó llegar al área visitante, principalmente por la banda derecha, pero sin concretar las jugadas al ataque. El primer tiempo, culminó con el marcador a favor de las Águilas. Para el segundo tiempo, Alebrijes salió a proponer, en las gradas, los aficionados alentaban al equipo que cuando se veía mejor en el terreno de juego, una jugada individual por la banda puso el marcador 2 a 0. Nuevamente, la banda derecha del cuadro naranja hizo daño a los azulcremas, desbordó y finalmente, lo derribaron dentro del área para que el árbitro decretara el penal. El joven Kevin Carrasco tomó el balón y desde los 11 pasos, erró su disparo que el portero atajó. La garra y lucha siempre se mostró en el terreno del Benito Juárez. Un error en la media cancha otorgó una oportunidad al América que marcó el tercer gol definitivo. Los jóvenes oaxaqueños nunca dejaron de luchar y demostraron que el equipo se morirá en la cancha. Para la siguiente jornada, el equipo juvenil enfrentará al representativo del Centro Universitario de Fútbol de Hidalgo. El partido será el domingo a las 12 del día en el Coloso Discotel. Para MBM Deportes, Yair Toledo. Bueno, pues ahí está precisamente este resultado donde, bueno, pues el equipo de Azul Crema, hay algunos que aquí le van a la América y de cierta manera pues están contentos. Pero Alebrijes va a tener que echarle muchas ganas. Vamos a nuestra siguiente nota. Claro que sí, Gustavo. Pues vamos a ver la entrevista con Fernando Madrigal. Pues el mediocampista afirma que aprende de las derrotas para corregir. Vamos a ver de qué se trata. El mediocampista de Alebrijes de Oaxaca, Fernando Madrigal, nos relata su sentir respecto al último partido en contra de los potros de hierro del Atlante. Fue un partido, la verdad, muy complicado. El equipo no anduvo bien. Fue un partido muy malo. Yo creo que los peores que hemos tenido. Hay que empezar a corregir errores. Lo bueno de esto es que ya el miércoles tenemos una revancha contra Jaguares, que en nuestra casa nadie nos puede sacar un punto. Sacar lo mejor de este partido, aunque fue un partido muy malo, yo creo que de lo malo y de los errores aprenden. Entonces, ir por esos tres puntos aquí a Jaguares, darle la vuelta y pensar también en San Luis, que como te digo, en el local nadie nos puede sacar puntos. El donzar número 6 del equipo oaxaqueño sostuvo que probablemente el partido contra los Azulgranas es el peor cotejo que han disputado. Por ello, se tienen que concentrar los 90 minutos, así como hacer pesar el Estadio Benito Juárez en los próximos encuentros. Yo creo que si entramos un poco desconcentrados, como que también debemos de jugar ya más intensos, debemos de poner más cosas, más intensidad y saber más con la pelota. No podemos ser un equipo que de local seamos unos jugadorazos, que todos queremos la pelota y de visita seamos totalmente nosotros. La verdad, se ve muy reflejado cuando salimos de visita, entonces eso nomás está en nosotros que debemos de cambiar. Por último, el oriundo de León, Guanajuato, invitó a la afición para que lo sigan apoyando, esperan tener mejores resultados y el público debe ser partícipe de ello. Para MBM Deportes, ya iré Toledo. Como ves, Gustavo, pues bueno, de todas formas el positivo, como siempre, ¿verdad, Gustavo? Es correcto y bueno, ¿qué te parece, Nayes? Si hacemos la invitación al público para que participe, nos llame y de cierta manera pues vamos a hacerle preguntas al director Técnico Ricardo Rayas de Alebrijes de Oaxaca, así es que participe, llámenos, ¿cómo ves, Naye? No, hombre, pues sí, claro, por supuesto, vamos a interactuar, ya aparece el teléfono del estudio y de regreso les vamos a comentar nuestras redes sociales, nos vamos a un corte, Gustavo. Es correcto, vámonos a un corte y después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Amigos de MBM Deportes, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Martes de Alebrijes y bueno, ¡tarán! Un aplauso por favor para nuestro invitado del día de hoy, el director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Bienvenido, director. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Ricardo Rayas, director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en este gran programa de Martes de Alebrijes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer de verdad tenerlo acá en el estudio y bueno, pues vamos con las preguntas. Digo, son tranquilas, no es nada, ya sí como que ching, ya me van a caer encima. Me empiezan a poner nervioso, por favor. Las caritas de chingas. No, 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 nada malo. Vamos a una primer pregunta y depende si, nada más dígame, eso es todo. ¿Cuál es su evaluación de los primeros cuatro partidos que ha tenido el equipo de los Alebrijes de Oaxaca? Bueno, pues sí, y vamos por porcentaje el 50%. Dos ganados, dos perdidos. Nos está costando mucho de visita y esa es una asignatura que tenemos que atender para que lo, el desempeño del equipo como de local sea igual que de visitante y así poder tener más cantidad de puntos. Bueno, ahí está precisamente esta gran, esta gran respuesta en la evaluación. Las estudié. 50, 50, 50, 50 estos momentos. Como ya comentas, ¿no? Ha habido detalles y en algunas entrevistas que tenemos también algunos jugadores han comentado ese detalle, ¿no? En casa son, puedo comentarlo, orgullosamente invencibles en casa, pero en gira comentan algunos jugadores que hay algo que está sucediendo cuando viaja el equipo y se dan las derrotas. Sí, de visita cometemos muchas equivocaciones. Nosotros tenemos un estilo muy marcado de jugar que aquí en casa se nos facilita porque logramos imponernos al adversario porque también ellos vienen precavidos y de visita a nosotros nos cuesta porque los adversarios nos presionan, nos obligan. Entonces tendremos que buscar una nueva forma o estar más atentos para no cometer errores y poder traer puntos porque si no estamos consiguiendo puntos de visita en algún momento se nos puede dificultar aquí en casa e imagínate, va a ser todo esto una locura. Bueno, después de este encuentro que bueno, ya las preguntas, la pregunta que hizo Gustavo pues bueno, ya nos resolvió el qué fue lo que le pasó al equipo pues bueno, precisamente pues fue la presión del equipo y tal, chalala. Bueno, ¿cómo se encuentra en este momento el equipo? Pues mira, regularmente nosotros después de cada partido hacemos un análisis, siempre se dice que hay que darle la vuelta a la página pero nosotros no le damos la vuelta a la página si antes no se hablan las cosas y no nos ponemos de acuerdo. Yo a veces peco de ser muy claro con los jugadores pero yo tengo una idea muy clara, o sea, lo más claro es lo más decente. Claro, esa frase me gusta, lo más claro es lo más decente. Entonces siempre buscamos analizarlo, hoy los muchachos han asimilado bien lo que pasó, están muy claros en lo que tenemos que hacer, de locales mañana contra Chiapas que es un partido de copa, tenemos una excelente oportunidad de nuevamente meternos en la senda del triunfo, vamos a tener otro partido contra San Luis ya de la liga que también es una excelente oportunidad para nosotros, aunque nuestra casa es fuerte, tenemos que hacerla valer, tenemos que hacer un gran esfuerzo y después vendrá un partido muy atractivo contra Pumas en la misma copa, entonces nuestra intención es buscar los tres partidos para que emocionalmente el equipo se ponga muy fuerte y tener un segundo tercio del torneo muy bueno. Y es como comenta Madrigal en nuestra última nota de que siempre se aprende de una derrota, ¿no? Exactamente, hay que sacar el mayor provecho, yo soy un entrenador que platica mucho con ellos, yo siempre les he comentado que en las dificultades la gente que quiere crecer sale lo mejor de esa gente, entonces lo que más nos conviene a nosotros es enfrentar todas las dificultades que se nos presenten porque de ahí vamos a salir muy fortalecidos en lo personal y profesional. Claro. Bueno, Ricardo Rayas, el profe veo que en algunas entrevistas le han dicho ¿no hay problema el profe está bien? No, ninguno. No, no hay problema. Bueno, este, profe, este, ¿cómo ha estado hasta estos momentos la adaptación de los refuerzos ya con el equipo de los alubriges? ¿Se han adaptado? ¿Se han, se han, usted ha estado en pláticas con ellos? ¿Bien? Fíjate, yo conozco a Pablo Torres, lo tuve en una etapa que yo estuve en Dorados, yo ya lo tuve ahí, él en ese torneo que estuvimos juntos metió 11 goles, o sea, lo conozco perfecto, él viene de estar en Cruz Azul, tuvo poca participación, inclusive tuvo hasta una lesión que lo alejó mucho tiempo de jugar, pero yo confío mucho en él, sé que es un jugador que nos va a dar muy buenos resultados, entonces es, lo que él necesita es estar participando, por eso en todos los partidos que hemos llevado hasta ahorita hemos buscado irle dando minutos, en el caso de Pablo de Miranda, bueno, es un defensor que nosotros le dimos un seguimiento, jugó en defensa y justicia en Argentina, es un jugador que nos va a venir a ayudar, desgraciadamente después del primer partido, por el ritmo del partido, que es diferente acá en México que en Argentina, tuvo una contractura en una pierna y hoy está en rehabilitación, pero esperamos contar con él este próximo fin de semana, en términos generales los dos que vienen de fuera, que vienen de otro equipo, que no habían estado con nosotros, han asimilado bien lo que pretendemos, el caso de Mario Padilla y de Braulio Godínez, bueno, ya habían estado con nosotros, ya conocen la idea, entonces, cuestión de tiempo de que todos nos amalgamemos para que las cosas comiencen a caminar mejor. Claro, que es lo importante y que ya se están adaptando poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Y a la ciudad también me imagino que ya se están adaptando. Aquí se vive de maravilla, yo estoy muy contento, qué bueno que le guste. Mi familia está muy contenta, seguido recibimos visitas de donde yo soy, de León, Guanajuato, porque se vive muy a gusto, se come delicioso. Sí, 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 gracias a Dios, me he conservado ahí un peso aceptable, porque si no, estuviera sufriendo. Profe, en este momento se está participando ya el público, me están haciendo ya algunas preguntas, dice Andrea Pacheco, le podemos preguntar, ¿por qué no meten a jugar al único ojaqueño del equipo? Mañana va a jugar. Eso, ahí está la pregunta. Mañana. Exactamente. Mañana le toca su participación en Copa, nosotros reforzamos la parte de la defensa, la defensa central, y nosotros tenemos cinco defensas centrales, entonces la intención, bueno, como siempre lo he hecho aquí en el equipo, todos participan, todos tienen oportunidad, y en esas oportunidades que ellos tienen se tienen que manifestar y tienen que aprovechar la oportunidad para ser tomados en cuenta. Claro. Ahí está la respuesta, una más, dice Rafael González, le pregunta a Ricardo Rayas, en esta temporada, ¿qué logro es más importante, la Copa MX o la Liga? Una filosofía que tenemos nosotros como institución y que viene desde el dueño es competir en los dos torneos, en los dos torneos. Nosotros tenemos puestas todas, todas nuestras energías en cada etapa que vamos pasando. Mañana nos toca la Copa y buscaremos a como del lugar ganar la llave para sumar seis, siete puntos y después en la Liga buscaremos contra San Luis ganar de locales para llegar a seis puntos. Nosotros vamos siempre etapa por etapa, atendemos al cien por ciento cuando es Copa y atendemos al cien por ciento cuando es Liga porque nuestra obligación es competir en los dos torneos, calificar en los dos torneos. Perfecto. Tengo otra pregunta de Blanca Palacios. La temporada pasada Alebrijes fue uno de los equipos más indisciplinados. ¿Qué se va a hacer para quitar esta imagen? Y nos ha costado mucho trabajo esa parte. El torneo pasado jugamos de cinco partidos con un hombre menos, tuvimos muchas expulsiones. Desgraciadamente eso es como una ecuación. Tantos partidos con un hombre menos pues al final son menos puntos. Claro. Es algo que se platica con el jugador. Desgraciadamente las decisiones que se toman en los partidos son rapidísimas. no es algo que tú vayas con la intención de que te expulsen, de que te amonesten. Es la competencia, es la misma competencia. Los muchachos, porque yo se los pido, jugar al límite, jugar al tope, ser valientes. En algunos momentos se nos ha pasado, pero hoy creo que vamos un poquito mejor. Y nuestra intención poco a poco es ir modificando esa parte. Creo que hay una más por ahí. esta pregunta es de Javier Sánchez y dice ¿cuánto costarán los boletos para Pumas y cuándo estarán a la venta? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es la más divina. Lo que sí creo que es hay promociones, ¿no? Ahí si de repente compran un boleto de un partido, les dan preferencia para otro. Nosotros, la institución siempre hace buenas promociones. Gustavo, Perfecto, muchísimas gracias. Oye, el costo es de 50 pesos. A ver, estoy, ¿no? Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Pero ahí está entonces. Pero vayan, ¿no? No, no, hay que asistir y precisamente, bueno, pues ya mañana habrá un tremendo encuentro, ¿no? Y bueno, pues, el objetivo en la liga es calificar. Ya lo hicieron en temporadas pasadas. ¿Es la cuarta temporada este Ricardo ya? ¿O es con esta la número 5? Voy por mi cuarta temporada. Cuarta temporada. Al inicio, en el año 2013, tuvieron un arranque espectacular, siete juegos consecutivos ganados, llegaron a la final y bueno, fue la maravilla el equipo Alebrijes de Oaxaca. ¿Se va a repetir esa misma actitud que tuvieron en ese inicio ahora que esperamos que Alebrijes pues tenga una buena temporada? Bueno, la actitud de los jugadores siempre está al tope, siempre es la mejor. Tengo jugadores que son ganadores. nosotros tenemos esa intención de ser un equipo protagonista en liga, ser un equipo protagonista en copa. Vamos por buen camino, por ahí a lo mejor llevamos dos partidos perdidos, pero también los adversarios cuentan. Es obvio que hemos dejado de hacer algunas cosas, eso yo estoy totalmente convencido de que el camino se va a retomar, de que vamos a ser un equipo protagonista, porque para eso trabajamos, tenemos jugadores que tienen excelente futuro dentro del fútbol mexicano y que precisamente estos partidos les van a permitir a ellos ir tomando su mejor nivel, volvernos un equipo más competitivo, ellos también van a crecer en lo profesional y como personas y al final de este torneo las satisfacciones que vamos a darnos nosotros y a la afición van a ser muchas. Ahora, una última pregunta y esto de manera personal. ¿Alguna vez usted imaginó que iba a ser entrenador? Porque usted fue jugador. Sí, yo desgraciadamente cuando fui jugador tuve una lesión muy fuerte, yo me retiro por una lesión de rodilla y cuando uno está lesionado te empiezas a involucrar en diferentes cosas porque no tienes la posibilidad de participar y desde ese momento yo me empecé a involucrar mucho en hablar con mis compañeros, de repente los ves, las actitudes que ellos tienen, de lo que se quejan a veces sin razón y uno se muere muchas veces por participar pero desgraciadamente ya no puede y desde ese momento yo me di cuenta que mi camino era para ser entrenador. No sé si soy el mejor entrenador pero de que me gusta y lo hago con pasión, mi profesión lo hago a full, a muerte. Claro, es lo importante. Perfecto. Ricardo Rayas, es un placer de verdad que hayas estado en nuestro programa hoy martes de Alebrijes. Muchísimas gracias, éxito, mucha suerte y nos vamos a ver muy seguido ahí en el terreno de juego en el estado Benito Juárez. Estaremos siguiendo muy de cerca a Alebrijes de Oaxaca. Éxito y muchas felicidades. Esperemos estar primeramente en la liguilla y por qué no en la final y como comentan algunos jugadores ser campeones en este año 2015. Claro Dios y muchas gracias por la invitación y también son bien recibidos ustedes y los invitamos a nuestros entrenamientos y a los partidos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, agradecemos y tremendo aplauso para Ricardo Rayas. Gracias, éxito. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes Alebrijes. Acompáñenos. Qué bárbaro, qué emoción tener a director técnico Ricardo Rayas de Albrejes de Oaxaca. Tremenda entrevista y muchísimas gracias al público por haber participado. Me quedaron muchísimas llamadas más todavía. Cuántas preguntas nuestras. Y en lo personal también, pero va a haber una sorpresa para todos ustedes más adelante. Así es que no se pierda en ningún momento Martes de Alebrijes. Gracias de verdad por estar viendo este programa de MBM Deportes. Continuamos con nuestras redes sociales, Nayel. Claro que sí, el teléfono del estudio, anótenlo perfectamente bien para que podamos interactuar, es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También pueden contactar a Gustavo, en el Twitter aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación y nuestras repeticiones, Gustavo. Es correcto, en punto de las 11.30 de la noche así como también a las 7 de la mañana no se pierde ese programa de MBM Deportes. Vamos rápidamente con nuestra información deportiva. Tenemos una entrevista con Mario Padilla que nos platica cómo se siente después de su lesión y la rehabilitación. Acompáñenos. Satanás Padilla, delantero de Alebrijes, habló para la cámara de MBM Deportes y dijo que después de su lesión está de regreso para demostrar todo lo que puede dar con el equipo oaxaqueño. Bien, bien. Me concentré mucho en hacer una buena rehabilitación. Dicen que para que sea una buena operación tiene que ser mejor la rehabilitación. Entonces, fueron 6, 7 meses que le estuvimos dedicando a trabajar turnos dobles, alberca, mucha fuerza. Y, bueno, la última etapa que me dieron la oportunidad de terminarla aquí fue muy favorable porque, pues, bueno, vinieron los cambios de dirección y espacios reducidos, muchos trabajos con pelota. Y, bueno, el que no me hayan registrado también fue bueno dentro de todo porque me dio la posibilidad de estar tranquilo para hacer una buena pretemporada y hoy trabajar con todo para ganarme un puesto en los 11 titulares. ¿Qué esperas a entre esa temporada? Pues, nosotros, nuestro primer objetivo es calificar, pero si no quedamos campeones y no ascendemos, pues, igual sería un fracaso. Nosotros no nos conformamos con llegar otra vez a la semifinal, a la otra final, no. Nosotros queremos quedar campeones. Estamos muy, muy mentalizados para eso. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Cómo ves a este gran jugador que, bueno, se lesionó, estuvo fuera de las canchas alrededor de 6 a 7 meses y como él comenta, ¿no? Lo más difícil es la rehabilitación. Y en esta parte él trabajó muy duro para salir adelante y ahora ya lo tenemos dando, pues, bastante lata a sus contrincantes ya en el terreno de juego. Así es que, enhorabuena para este jugador. Le deseamos lo mejor de lo mejor y, que de cierta manera, pues, cada que esté en el terreno de juego dar su máximo esfuerzo, como lo está haciendo hasta estos momentos. claro, que dé su máximo esfuerzo, obviamente, pues, siempre teniendo una prevención porque, pues, ya después de una lesión, pues, ya no es lo mismo, ¿verdad? Sí, es correcto. Sin embargo, después de todo este tiempo que tuvo él de rehabilitación, afortunadamente, todo está perfecto y lo esperamos a que haga su mejor papel, ¿verdad? Es correcto. Enhorabuena para Mario Padilla. Vámonos a nuestra cinta. Pues, síguete que el entrenamiento de Alebrijes ya está en los campos del Tule y, pues, bueno, se van a preparar, bueno, ya más bien se están preparando para su encuentro que tendrán como local en la Copa MX contra Jaguares de Chiapas. Vamos a Alebrijes, vamos a ver de qué se trata. Equipo de Alebrijes de Oaxaca se prepara con rumbo al partido de vuelta de la Copa MX que se realizará el día de mañana en el estadio Benito Juárez en contra de los Jaguares de Chiapas. El estratega Ricardo Rayas convocó un plantel anterno en los que jugaron el partido de Atlante. Por ello, el técnico nos cuenta su sentido en estos partidos. Bueno, la evaluación arroja que de visita nos hace falta sumar puntos porque las dos salidas en la liga que hemos tenido tanto Irapuato como Atlante no nos ha ido bien y del local ha sido diferente, del local ha sido diferente, le ganamos a Mérida, durante todo el torneo pasado fuimos un equipo imbatible en casa, entonces como que del local la situación está controlada, donde los focos están prendidos es de visita, entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Rayas consideran que se tienen que corregir los errores y hacer pesar el estadio Benito Juárez, que el público les exija, les grite, pero que sobre todo haga sentir su apoyo llenando el coloso discotel. Al cuestionarlo sobre el caso del jugador oaxaqueño Abel Fuentes, dijo que está en muy buen nivel, sin embargo, la posición en la que juega es la mejor reforzada y con esfuerzo se tiene que ganar un lugar en el once titular. Bueno, lo que pasa es que tenemos un grupo de 24 jugadores, hoy está más competido todo, la parte que nosotros reforzamos fue la defensiva, tenemos cinco defensas centrales, entonces ahí nosotros vamos a buscar darle una rotación, hoy él va a tener la oportunidad de jugar en la Copa, en este equipo todos tienen una oportunidad y esperemos que el muchacho la aproveche porque en el fútbol no se sabe quién empieza, se sabe quién arranca, pero no quién empieza, hemos tenido algunas lesiones, entonces esperemos que el muchacho aporte y aproveche la oportunidad. Por último, dijo sentirse muy contento con sus refuerzos, llegaron para tener un mejor juego y hasta el momento lo ha conseguido. La verdad yo estoy convencido de que los refuerzos nos van a dar el resultado que nosotros queremos al final, si bien es cierto que hoy hemos sido irregulares, pero estoy convencido y tengo total confianza de que vamos a entrar en una línea ganadora. En el entrenamiento se pudo observar que Lucero Álvarez estará en la puerta, a ver fuentes en la defensa, Alex Diego en el mediocampo y Diego Canderón en la ofensiva junto con David Sánchez. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está precisamente el tremendos comentarios de Ricardo Rayas donde aquí en este hizo el paréntesis que va a jugar el oaxaqueño, así es que ya lo comentó, ya lo dijo, bueno, también lo tuvimos acá en el estudio. Bien, Abel Fuentes, claro. Vamos a nuestra siguiente nota, previo a Lebriges contra el equipo de Jaguars de Chiapas. que mañana estarán jugando acá en Oaxaca, acompáñanos. Mañana en punto de la 7 de la noche, Alebriges de Oaxaca encarará el partido de vuelta de la llave 1 del grupo 6 de la Copa MX en el estadio Benito Juárez de Oaxaca. El equipo de los Jaguars de Chiapas intentará sumar una victoria después de caer en contra de Alebriges en su cancha y ahora busca en revancha. En el partido de ida de Alebriges venció como visitante al equipo Jaguar por 3 goles a 1 y ahora toca hacer pesar el coloso discotel. Los rumbos son distintos para ambos clubes. En la liga, los chepanecos vienen de ganar como locados los zorros del Atlas, mientras que la escuadra oaxaqueña viene de perder contra Atlante en Cancún. Es por ello que la afición debe apoyar con todo al equipo local para que el equipo sienta el fervor de la afición para MBM Deportes Yair Toledo. ¡Qué barro! ¡Vámonos a un corte después del corte! Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Amable auditorio, muchas gracias por estar al pendiente de este subprograma y ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Braulio Godínez? Pues el defensa central nos comenta que de no cumplir el objetivo de calificar a la liguilla sería el fracaso. En su segundo periodo con Alebrijes de Oaxaca el defensa Braulio Godínez comentó que se han cometido errores que han costado derrotas y sobre todo que no se sumen puntos de visitante. Es mal, ¿no? Creo que uno nunca quiere perder y siempre quiere tener un resultado bueno a tu casa pero bueno creo que ya pasó eso y ahora tenemos otro compromiso muy importante que es el miércoles. Godínez dijo que el objetivo es entrar a la liguilla y ascender al máximo circuito si eso no se logra será un rotundo fracaso para la escuadra que comanda Ricardo Rayas. No, vamos creo que está mejorando este hay algunos detallitos pero esos creo que se corrigen pero como te digo el trabajo es lo que te va a sacar adelante y tenemos que seguir por esa línea. No, que vamos a estar ahí en la cancha dándolo todo para que ellos se sientan felices y se lleven una buena satisfacción a su casa. Un saludo a la afición de parte de Brole Godínez y lo esperamos el día miércoles y sábado. Para MBM Deportes Jair Toledo A ver, ¿qué vas a presumir? No, 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 no no voy a presumir absolutamente nada pero ya tenemos lo de la quiniela ¿Se acuerdan? Oye, espérame espérame pero andas muy sonriente como si de veras si lo tuyo es el béisbol mano y resulta que ganó la quiniela qué coraje me da Oye, resulta ser resulta ser ¿Cómo que? A mí me gusta el fútbol Sí te gusta pero no tanto a la verdad No tanto como el béisbol Y tanto lo voy a los camoteros de que nunca le dije que ellos iban a ganar si no iban a empatar y bueno, afortunadamente ganamos ese Enseguida con Veracruz Cruz Azul dije que iba a ganar Cruz Azul Cruz Azul está bien reforzado Buen equipo Naye, pues nada más te fuiste con uno solo Déjame Ya ni me digas Este es tu servidor Que fue el que gané con el de Cruz Azul, ¿no? Exactamente Ese fue el único El único Es la fe El único pero con orgullo lo digo Bueno, fíjate Y tu servidor pues las cuatro Bien Yo escuché que fue empate ¿Qué importa? De todas formas Ahí vamos sacando la carta Pero latinaste, ¿no? Al único Enseguida del público el ingeniero Raúl le atinó a dos Adrián del público le atinó a dos y del público también Pabel, pues uno Entonces quedó empatado el uno a uno Vamos a comunicarnos con el amigo Pabel ya tenemos su número y pues creo que va a haber este, pues algo Gustavo Dime Ya no me siento tan mal porque pues bueno Pabel y yo uno Bueno Pero van a van a dividir, ¿no? Digo, para que no te caiga tan pesado No, yo sola A ver, échale ¿Qué? ¿Cuál va a ser este? A ver, producción ¿Cuál va a ser este? ¿Cuál va a ser el castigo? Que no me rajó A ver, échale ¿Qué hubo? Un desayunito ¿No? Algo que no implique billete público querido Aquí me quieren exprimir A ver, usted participe ¿Qué castigo sería? Y si, mira Si metemos al público Agua, ¿sí? Si metemos al público Mira que yo conozco Mira Órale, va ¿Me permite? A ver, adelante Mira que yo conozco unos, unos, este unos tacos de guaguacoa buenísimos Si les hace daño ya no es mi problema No importa, ¿no? Tenemos, este buen estómago mi productor, ¿verdad? Ay, ¿cómo está? Buen estómago, ¿no? No hay ningún problema No nos caería nada mal al ingeniero Raúl ni a Adrián ¿Unos de guaguacoa? Pues mínimo, ¿no? A ver Ya está de moda la carne entonces ya está de caballito Oye, entonces No pasa No pasa absolutamente A ver, dime ¿Qué te parece entonces si también hacemos partícipe al público a ver qué nos comenta Pavel y yo A ver con qué Conste Mira, al meter al público imagínate que te digan No, mejor no doy ideas No, no, no Por favor, Gustavo No empieces con tus cosas No doy ideas pero muchísimas gracias por participar Gracias también por las llamadas y las preguntas Una opción ¿Puedo cantar? ¿Tú también cantas? ¿Bailar salsa aquí? ¿No? ¿También? Pero no Yo digo que no Perdón, perdón Producciones que me... A ver, dime Dime, te escucho ¿Sí? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si pagas la apuesta que no pagaste la vez pasada y de una vez, ¿no? Nos compensamos ¿Ah, sí? Ah, o sea Ya me sacaste cosas pasadas Como no, digo Ciudadanos con las pérdidas Yo dije, fíjate Fíjate, yo dije Yo sí cumplo pero que me pongan la cámara pero nunca te llevaron la cámara Ni me van a ver, Gus Vente para acá No, no importa Yo ya estaba yo desde... ¿Cómo va? Desde que... ¿Cómo va la canción? Es Cielito Lindo la que tengo que cantar, ¿no? Pero bueno Ahí está Cámbiale, ¿no? Digo, yo canto y te invito a los tacos, ¿va? Y es más, el mismo día y hasta que vayan a grabarlo ¿De plano? ¿Ese sí va a ser el castigo? ¿Ya es un hecho? ¿De veras? Yo bien pajado cantando Es más, comiendo y cantando Mi productor ¿Ese ya va a ser el castigo? Pavel y yo invitamos al desayuno Porque dice que están invitando al público a participar, ¿eh? Producción Mejor que el público diga Ya está Público, participe Por esta quiniela que tuve el gusto de haber ganado aunque me gusta el rey de los deportes y tuve la suerte Participe Ya dijo producción, ¿eh? Llámenos a las redes sociales por favor, que a ti te sale re bonito Ay, sí ¡Qué coraje! A ver, mire El teléfono del estudio es el 205-6300 ¡Dámenos! Participa en la quiniela Bueno, ahora nos va a estar a tener que decir ¿Qué castigo es el que quiere que tengamos Pavel y yo? Bueno, en el Facebook aparecemos como MVM Deportes En el Twitter aparecemos, bueno Gustavo como Gustavo MVM El mío es Nayeli MVM También aparecemos como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com Entonces, ahí estaremos esperando lo que el público nos comente y a ver qué deciden Bueno, pues ahí está Tenemos una invitación todos los fanáticos los seguidores al equipo de los Alebrijes de Oaxaca que guarden todos sus tickets porque va a haber sorpresas precisamente contra el juego del Pumas Así es que imagínate los que ya fueron al primer juego guarden su ticket qué mala onda si no lo guardaron pero guárdenlos y si lo tienen por ahí así como que ¿Dónde lo dejé? Búsquenlos en este momento El otro juego que tuvimos aquí contra Venados de Mérida ya es el segundo y el juego del día de mañana que es contra Chiapas guarden sus tickets por favor porque los vamos a tener y también para el fin de semana contra San Luis es el otro encuentro Así es que imagínate la sorpresa que va a haber para el guardar sus tickets de estos encuentros Claro contra el equipo de los Pumas que el más contento pero el más y más contento es nuestro productor Alfredo Así es que mandamos un saludo gracias a producción gracias camarógrafos ¿Y qué creen? ¿Qué? Están concentrados en otra onda fíjate Pero yo sí te hice caso Sí, sí, no como siempre otra vez otra vez a ver qué tal es que estaban distraídos ¿Qué creen? ¿Qué? Se acabó el programa Ya se terminó el programa antes de irnos nuevamente felicidades Javier San Romar ¿Verdad? Feliz cumpleaños Exactamente Muchísimas gracias por toda esa atención público querido nos vemos hasta mañana Gracias Gustavo Muchísimas gracias Nayel Ortiz Gracias Alebrijes de Oaxaca Se despide su servidor Gustavo Gutiérrez Recuerden que Alebrijes de Oaxaca es lo máximo Hasta pronto Hasta mañana Vamos Alebrijes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.